Saben mejor y se oyen mejor con la canción de Héroes de Jauregui, ese tipo de jugadas. ¿Ya salió o cuándo sale el álbum? Es un álbum en vivo, que ya está en todas las redes, en todas las plataformas digitales, lo puedes escuchar o lo puedes descargar. Sí, fue el día de la inauguración del Estadio de los Rayados, que nos tocó hacer ahí el previo afuera del estadio cuando iba llegando la gente. Y bueno, salió fortuito porque no era la intención grabarlo, pero se montó muy buen equipo y el ingeniero me dijo, oye, tengo todo microfoneado, lo voy a grabar, dale. Y después lo escuchamos y dijimos, mira, tocamos bien, nos salió bien. Entonces dijimos, hay que hacerlo en vivo. Entonces sale con 10 temas en vivo de ese día, que es como un documento histórico porque queda tal cual ese día y se lanzó a las redes el día 2, justo al año que cumplió el estadio. Contento. Ojalá que a la gente le guste. Ha jalado bien. Para toda la ciudad y para todo el mundo, además. Claro. Sí, ha jalado muy bien. Sí. Sí, 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 ahí va, ahí va. La gente le está gustando, hay buenos comentarios. Entonces, bueno, ahí vamos. El artista y el peñista que le canta al fútbol. Muchas gracias por la invitación, por darme esta oportunidad. ¿Pero es tigre? No creo. Era tigre y se hizo rayado. No, no, nunca le hemos preguntado. Como decía el anquenado, todos los tigres son rayados. Felicidades, Jorge. No, muchas gracias. Encantado y bueno, encantado de estar aquí también, además. Ojalá que la gente se dé la oportunidad de escucharlo. Como te digo, está en todos lados, Spotify, iTunes, en todos lados donde la gente comúnmente escucha. Sale en digital nada más porque los discos hoy en día ya no más para portavazos, Ciro, ¿no? Ojalá no para otra cosa. Entonces, en digital, bueno, hay que adaptarnos a la nueva manera de las cosas de hoy en día y ahí estamos, ¿no? Encantadísimo. No, terminamos de agradecerte el hecho de que nos hayas compuesto también uno de los temas de la peña futbolística hace seis años ya. Claro, ¿no? Y un tema que gustó, además, mucho desde, ahora sí que desde la Patagonia hasta Estados Unidos se toca ese tema y, bueno, y, bueno, mucha gente sabe definitivamente que fue hecho para la peña, ¿no? Por sus primeros 20 años. Exactamente. Muy bien. Un honor. No, hombre. Entonces, ¿vamos bien? Estas jornadas redondas donde ganamos los dos de casa no se dan muy seguido, ¿eh? ¿Hay que gozarla? No, ¿cómo no? Definitivamente. Hacía rato que no. Sí, no, y la verdad que qué bueno porque le viene mucho, le viene muy bien a la ciudad por las aficiones. No, estamos peleándonos ahí por Facebook, por todo ahí los memes y toda esa onda. No, creo que realmente sí hay que sacarle mucho jugo en las carnitas asadas con los amigos, las peñas que se hacen. Entonces, creo que qué bueno que estemos hablando de los dos triunfos y no de dos derrotas es que también nos ha tocado y varias veces. Ahora, con Rayado recibimos al Necaxa y con Tigre visitamos al Toluca, que no es ni la sombra del Toluca de otros años. Sí, pero hay que ir a jugarlo. Claro. Hay que ir a jugarlo. Creo que los dos equipos están preparados. Es un momento de gozo. Vamos a divertirnos, vamos a pasarla realmente platicando de estos dos juegos que creo que son tema para sentirse a gusto y sentirse felices cada uno con sus equipos. Pero hay Necaxa que no ha ganado. Necaxa no ha ganado. ¿No ha metido gol, no? Sí. ¿Ya ha metido? Sí, ayer. Ah, ayer. Ayer. Sí, porque ya está el último que se puede ganar. Y Chivas con sus problemas también de televisora. ¿Y de cancha? Y de cancha. Y América ganando el partido que quedó pendiente. Muy bien. O sea, el torneo ahí va. Se va calentando. Creo que vamos a tener un gran torneo. Pero también hay que decirlo que cada vez los equipos tienen menos jugadores mexicanos en el campo. Sí, eso no está bueno. La verdad. Creo que Monterrey jugó con uno nada más, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, no, oliva, señor. Señor, señor. No voy a hacer la plataforma de su música como la Chivas TV. Ya sé. No, deja tú. A mí me tocó pagar el partido ese. Nunca vi nada. Qué bárbaro. Fueran la Profecum. Qué bárbaro. No hagan eso, por favor. Si me ayudas, Monterrey creo que jugó con uno nada más, ¿no? Sí. Un solo mexicano. ¿Quién rayados? Sí. Sí, yo creo que ese es un tema. A ver, la última de la noche. ¿Qué va a pasar ahora que regrese Yona? Porque se la pelee con este. No, ya lo dijo Mohamed. Con dos buenos porteros. El titular es Yona. Ya lo dijo. Él lo dijo. Este no es malo, ¿eh? No, no es malo. Pero hay un titular. Y fíjate que lo que hace rato comentábamos. Para la altura que tiene, es muy ágil abajo. Sí. En Cruz Azul. Paró una aquí a la mano. Sí, ayer. Ayer también. Sí, sí. Y aparte seguro de mano. Un buen portero. Qué buena bronca. Yonatan, yo creo que Yonatan va a tener buen trabajo. Ahora, si el gordo, bueno, Mohamed dice que Yonatan adelante, pero sí va a tener muy... Sí, está muy competido. Sí. Él dijo hace una semana en la peña futbolística que Yona es su titular. Bueno, lo peor que puede pasar es que Yona se haga todavía mejor portero, ¿no? De lo que es. ¿Qué es lo que pasa con los equipos de acá? Qué bueno que a los dos les va bien, porque si tu rival es bueno, tú vas a tender a ser mejor y no a tirarte a la maca. O sea, creo que eso es buenísimo. La competencia sana siempre es buena. La cuña, que siempre sirve. Gracias. Se nos fue rapidísimo esta peña. Gracias, Tocayazo, que hoy vino de Jaguar. Sí, tengo enlace ahí con la Liga de Enlace. Saludos a mis amigos de la Liga de Enlace. Sí, señor. Síganos en Facebook también. Muy bien, gracias. Muchas gracias, como siempre. Gracias, Juan. Cabezón. Adelante. Gracias. Nada más se lo decimos a los amigos. Gracias, Nelson. Jauregui, felicidades de nuevo por ese material que nos traes. Gracias. Y el viejo Félix. Gracias, Juan. Estamos al lado de... Gracias. Písame que para traer espinillera, porque este es por... Aguas. Gracias. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo. Gracias. 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 Gracias.